Porque no estamos en contra de la religión y en contra de la fe, estamos en contra de los delincuentes que se escudan en ella Hola que tal, la mona soy yo y bienvenidos a un nuevo video Monitos y monitas de mi corazón Durante un largo tiempo estuve haciendo muchas investigaciones para traerles este video aquí No quiero ofender absolutamente a nadie por sus creencias religiosas, simplemente es una investigación que demuestra que probablemente nos estuvieron difamando a nosotras como mujeres Realmente yo empecé a investigar para saber cuál era el momento exacto en el cual había iniciado la misoginia en el mundo Es decir, el odio hacia la mujer Yo no podía entender por qué la sociedad desprecia tan duramente a todas las féminas Es notable que las luchas feministas y todas las olas del feminismo han dado unos grandísimos resultados Sin embargo no es suficiente porque se sigue viendo desigualdad, feminicidios, misoginia, sexismo, patriarcado, violencia verbal Y demás problemáticas que conlleva el odio hacia la mujer, el no verlas como un igual Sin embargo, ¿cuál fue el inicio de todo? Muchas personas tienen la creencia que fue en la época de la prehistoria Con nuestros antepasados y ¡ah! error No fue de esta manera Resulta que en la prehistoria no despreciaban a la mujer Porque todas las tareas eran asignadas como una forma de igualdad más que otra cosa Las mujeres sí se encargaban de los niños Pero porque ellas tenían en sí el mito o el misterio de cómo nacían los niños y las personas Y para los cavernícolas eso era supremamente importante Aparte, ellas cuidaban a los niños porque los hombres que iban a casar No se sabía si iban a regresar o cuándo iban a regresar Que de hecho las mujeres que eran solteras los iban a acompañar a esas casas Las mujeres psicológicamente somos muchísimo mejores para organizar Por eso en la prehistoria las mujeres estaban encargadas de la recolección de la comida Y de hacerlas durar en los tiempos de hambruna Todo lo que para los cavernícolas, los ancestros era importante Era femenino Como la madre tierra Entonces nuestros antepasados no fueron el problema ¿Qué pasó después? Nos vamos unos 2.500 años atrás o incluso 3.000 o incluso 4.000 Cuando inició la mitología griega Nos vamos por allá al año 300 o 400 antes de Cristo Cuando existía Platón y Aristóteles Gracias a ustedes queridos amigos filósofos El odio hacia las mujeres se perpetuó durante toda la polis Gracias por decir que éramos seres inferiores Gracias por decir que éramos hombres incompletos Por decir que éramos una deformidad de la especie Y por decir que el hombre debía mandar y la mujer obedecer De hecho una de las frases más misóginas de Aristóteles era La materia anhela a la forma Como la mujer anhela al hombre Y lo feo a lo hermoso ¿Por qué decían esto? ¿Por qué eran tan crueles? A ciencia cierta no he podido encontrar el punto de quiebre Pero sí encontré en la mitología griega Una historia que demuestra ser muy parecida A la creencia judio-cristiana A la historia de Génesis de la creación del mundo Con Adán y Eva Y es la historia de Pandora Yo leí la historia, sé la historia Pero conozco a alguien que sabe la historia mucho mejor que yo Por eso invitamos nuevamente a Rockero Popular Zeus creó una caja y en esa caja guardó todos los males Que iban a quejar y a azotar a la humanidad Y se la dejó para que la guardara una mujer de nombre Pandora Y Pandora pues digamos que culturalmente hablando La mujer es curiosa, no se resiste a la tentación y a la curiosidad Igual que como hablabas de Adán y Eva Entonces Pandora no se aguantó y abrió la caja Y cuando abrió la caja todos los males de la humanidad salieron de ahí Y ella cuando la cerró quedó una sola cosa dentro de la caja Que es la esperanza Gracias querido amigo Rockero Popular Lo que le faltó decir a Fabián David Es que Zeus creó a Pandora como un castigo para la humanidad Creó a la mujer como un castigo Y desde que Pandora abrió la caja con todos los males Se da la connotación de que las mujeres traen la desgracia a la humanidad Y desde ese momento en Grecia y en Roma Se tiene este odio hacia las mujeres Aunque por supuesto en la creación de Pandora Muchos dioses aportaron a esta creación Y la dotaron de belleza, de gracia Como decía Fabián de curiosidad Pero también la dotaron de mentiras y de falacias Sin embargo en Egipto como esta mitología no llegaba hasta allá Y pues eran creencias de culturas diferentes Las mujeres eran muy importantes Ellas traían muchas cosas a la sociedad Pero eso será para otro video Porque en este video vamos a hablar de la religión occidental Y de la misoginia en occidente Nos vamos a centrar en la religión judeocristiana y o católica Como dije antes, todo esto sucedió antes de Cristo Y luego, después de Cristo, empiezan a ocurrir otras cosas Todo empieza con el pueblo judío El pueblo judío cree que es el pueblo elegido por Dios Por Yahvé Y que Dios un día va a enviar a un Mesías Que los va a salvar de la esclavitud Y les va a dar su tierra prometida Y pues amigos, sí llegó Llegó Jesucristo Llegó Jesús de Nazaret Un hombre con mucho carisma Que da un mensaje de solidaridad entre nosotros Pero esa historia seguramente ustedes ya la conocen Los seguidores de Jesús y Jesús mismo No veían con buenos ojos a aquellas personas Que creían en muchos dioses Porque para ellos solo existía un dios Y era el padre de este semidios Y esta creencia, por supuesto, era muy difícil de mantener En una sociedad politeísta Es decir, que creían en muchos dioses Esto lleva a la muerte de Jesús Porque Jesús estaba cogiendo mucha fama Y estaba haciendo que las personas del pueblo Creyeran en su religión Con la muerte de Jesús Los doce apóstoles se esparcen por el resto De la costa mesopotámica Y con el tiempo se esparcen por el resto del imperio Llevando el mensaje de Jesucristo Ellos, a su vez, empezaron a tener comunidades A los cuales los llamaron cristianos Y los encargados de los cristianos Se llamaban obispos Sin embargo, en esa época estaban siendo perseguidos Por sus convicciones Por creer en un solo dios Ellos se convierten en mártires Porque a los cristianos los mataban Por creer en Dios Pero, en el año 313 Después de Cristo Es decir, durante 300 años Los cristianos lucharon por creer En lo que ellos decían Y eran sus convicciones El emperador Constantino I Decide hacer un edicto de tolerancia Porque él quería tener a los cristianos de su lado Y de esta manera Tiempo después Unos añitos después Convierte el cristianismo Como la religión oficial De todo el imperio romano Los cambios religiosos Se produjeron así de rápido Por todo el imperio Pero tardó en llegar A las zonas rurales A las zonas de los aldeanos Y las aldeas eran llamadas Pagus Y sus habitantes Paganos O sea Todos los campesinos Los aldeanos Eran los paganos Y como la religión Tardó en llegar a ese punto Pues ellos se resistían En creer en un solo dios Ellos no lo concebían Es decir Para ellos Lo natural La naturaleza Era unos dioses Así que para ellos Era muy imposible Tener que creer en un solo dios Y aparte sus costumbres Eran muy repudiadas Por los cristianos Así que Los cristianos Decidieron Llamar a todo El que se rehusaba A creer en dios En un pagano Y eso simbolizaba También a sus creencias De hecho Su más grande creencia Que era Todo lo natural Está bien Es decir El clímax Está bien El sexo Está bien Los cristianos Lo aborrecieron De una Y el género Que más establecía Como el sexo Pues era la mujer Así que la mujer Era pagana Que era base De la religión pagana Va a ir ganando Este modelo En el cristianismo De que Hay que quitar Todo lo pagano Y el orgasmo Como es natural Y lo natural En la naturaleza Vive el diablo Y en la naturaleza Está el pecado En el génesis Ya se habla De Eva Eva es la mujer Que causa Toda la desgracia De la humanidad Eva muerde Una manzana Y así es como Los expulsan Del paraíso Del jardín De Edén Ella fue La causante De romper La armonía En el mundo Quizás Esto lo saben Muchas personas Pero yo me enteré Hace muy poco Y Cuando dicen La frase De El pecado Original Que significa Cuando Eva Mordió la manzana Hacen una referencia Es decir Esto es una metáfora De haber tenido Relaciones sexuales Es decir Que Eva Es una pecadora Por haber permitido Un acceso carnal El sexo es malo Y es pecado Así que Con la llegada De Jesús En el Nuevo Testamento Entra una figura Femenina Que va a redimir A las mujeres Y es María La madre de Jesús Pero para que María Sea importante Y sea la que Reivindique Todas las demás Mujeres pecadoras Ella no debe Tener el pecado Original María Es la mujer Que vence A la serpiente Que vence La tentación Y por eso La mayoría De representaciones Iconográficas De la virgen La ponen Pisando Una serpiente Y si ustedes Analizan Semióticamente El significado Que puede tener Que la virgen Esté pisando Una culebra Es Una negación A la sexualidad Entonces parte De la misoginia Que transcurre Después del siglo V Es un resultado Del complejo Madonna Prostituta Es decir María O prostituta Madres O p*** Es la incapacidad De ver a la mujer Como algo más Que no sea Una virgen O una pecadora Las personas Que tienen esta Concepción De la mujer Solamente las ven En estas dos categorías Este es el problema Principal Del por qué El hombre occidental No ve como una igual A la mujer A todas las mujeres Que no se adhieran Al concepto Heteropatriarcal Del estándar De pureza Es una mala mujer Y debe ser Apedrentada Por adulterio Y todo por qué Por no seguir El concepto De Inmaculada Concepción De la virgen María Que al cristiano Había que preservarlo Desde niñito Desde niñita Para que nunca Tuviera la mácula Fuera inmaculado Inmaculada ¿Y a qué le llamaban La mácula? A lo que hoy Llamamos el orgasmo Lo que los paganos Le llamaban el clímax ¿Qué es lo que realmente Ocurre más a fondo Psicológicamente En la mujer? Está causando Que nosotras Las mujeres Solamente seamos Un concepto De una sociedad Patriarcal Religiosa Y es un concepto Inalcanzable A ver No es posible Que una mujer Pueda ser Esposa Y madre Al mismo tiempo De ser virgen Obviamente Es muy valioso Que en una sociedad Machista Hayan puesto A una deidad Como mujer Pero es muy contradictorio Es decir Que no están mostrando A la María luchadora A la María Que prestó su cuerpo Para encarnar A la persona Que iba a salvar A la humanidad Sino que la muestran Como la madre bondadosa Que perdona Todos los pecados Y que aparte Es virgen Es decir Inmaculada Que no tiene mácula Es una figura Inexistente Y una figura De frustración Para las mujeres Todavía Nuestra cultura Sigue siendo Patriarcal Sigue siendo Misógina Homofóbica Edonofóbica Porque hay un Miedo al placer Somatofóbica Porque tenemos Miedo al cuerpo Entonces Esto también Lo heredamos De una tradición Religiosa Que nos Decía que el cuerpo Era malo Que nos Creó la culpa Que nos Colocó en el imaginario El asunto Del pecado original Como la sexualidad Durante siglos La historia De la religión Del cristianismo Ha estado Muy enlazada Con la Europa Occidental Y entonces Para el siglo V Inicia la época Del medioevo O la edad media Su inicio Está situado En el año 476 Después de Cristo Justo en la caída Del imperio romano Y al no haber Emperador El papa Es el que Toma las riendas Entonces El papa Se convierte En la máxima Autoridad Aunque Iniciaron Más religiones Como el islam En el siglo Séptimo El cristianismo Es la religión Más grande En todo el mundo Y aparte Porque el papa Sigue siendo Una figura De total autoridad Y de total Poder máximo Porque él Empieza a entrar En relaciones Políticas Y en relaciones Administrativas Y él Quiere el poder Así que Empieza una lucha De quien va a dominar Toda Europa El problema De que el papa Este sesgado Por tener el poder Es que todo el cristianismo Tiene que reconstruirse Básicamente Porque la palabra De Jesús Solidaridad Pues Ya no estaba Ahora la religión Cristiana Estaba corrompida Y con esto Llega La santa Inquisición Que de santa No tenía nada Aquí Empiezan a tildar Como herejes A todo el mundo Básicamente Solo por existir O por hacer Lo que sea Que no estaba Bien visto Para los cristianos O para los curas Los obispos Los monjes En fin Y a las mujeres Se les mataba Por ser Brujas Bruja Quémela Si eras sentenciada Por ser bruja La hoguera Ardía Y tú Empezabas A calcinarte Mientras El público medieval Miraba con alivio Porque El fuego El quemarte Simbolizaba Un triunfo Del bien Sobre el mal El dolor Era una forma De librarnos Del pecado Una purificación Del alma Así que por eso Mataban a las personas Cuando encontramos Que en el texto bíblico El concepto pecado No existe Existe el concepto error ¿Por qué a las mujeres Se les llamaban Brujas? Porque ellas Eran las que Pactaban Algo con el diablo Y se tildaba De que las mujeres Tenían relaciones Sexuales con el diablo Porque ya habíamos Hablado de que El pecado Más grande De todos Era tener sexo Las mujeres Aparte de eso Por ser brujas Se comían A los niños Organizaban Aquelarres O también Les llamaban Orgías Y lo peor De todo Era que ellas Se hacían llamar Sanadoras Con plantas Y medicinas Que ellas Solas conocían Y esto Era súper negativo Para la iglesia Porque pensaban Que entonces No podían Tener miedo Las personas Ya que Alguien más Las estaba curando Y la única persona Que podía curar Era Dios La edad media Fue considerada Como la época De la ignorancia De embrutecimiento Y subdesarrollo ¿Por qué? Porque la iglesia Escondía libros Escondían documentos O simplemente Quemaban los libros Y los documentos Para que nadie Se educara Ellos necesitaban Que las personas No pudieran Tener una mente abierta Que no se educaran Que no supieran más De lo que ya saben Y las personas Que se rebelaran Las quemaban Las condenaban De herejes Si un pueblo Es ignorante Es una mente débil Y por consiguiente Es más manipulable De hecho Estaba prohibido reírse Porque reírse Era un sinónimo De no tener miedo Y si tú no tenías miedo No eras dominable Y decían Que a Dios No le gustaba Que te rieras Porque era un acto diabólico En Inglaterra Entre 1587 y 1602 Se mató a 17000 mujeres Solamente en ese periodo El fin de la Santa Inquisición Fue en 1492 Con el descubrimiento de América Duró 10 siglos Mil años Bueno El descubrimiento de América No fue propiamente El fin de la Inquisición Porque hubo otras guerras Sin embargo Fue como uno de los puntos cruciales Del declive de la Santa Inquisición Eran guerras ideológicas Y guerras por el poder Para quitarle el puesto al Papa Y la Santa Inquisición Termina E inicia Una nueva era Llamada El Renacimiento Que era como Darle luz Otra vez A las personas A darle luz Al conocimiento Y acabar Con las barbaries Del medioevo Por 10 siglos Había vuelto La luz cultural Al mundo Pero ¿Realmente se acabó La Santa Inquisición? ¿Ya las mujeres Tenían libertades? Pues no Porque lo que sucedió Fue el descubrimiento de América Así que todos los que estaban en Europa Todos los españoles Llegaron a América A poner Sus creencias Por encima De las creencias Indígenas Aquí los obligaron a vestirse Porque ellos estaban desnudos Y eran unos paganos Y no La mujer todavía No se salvaba Porque habían otras corrientes De pensamientos ideológicos Y otras maneras De ver la religión Para nombrar algunos Habían los monjes benedictinos Los domínicos Los franciscanos Los cartujos Los luteranos Y muchos más Donde la mujer También es relegada Pero aparte Como les dije En América Estaban ocurriendo Otras Masacres Genocidios Nosotros El pueblo americano Creía en dioses Y nos obligaron A adoptar La religión cristiana Como la oficial O la religión católica Y creer en un solo dios Por esa razón Es que Latinoamérica Según un informe Del Vaticano Es considerada La población Más católica Del mundo Por eso es que Todavía ha sido Muy difícil Cambiar el pensamiento Que por tantos años Difamaron Para las mujeres Por esa razón Es que en el imaginario De muchos hombres Y mujeres Todavía somos Menos Todavía no somos Iguales Porque debemos Ser pulcras Aunque lo curioso Es que Jesús No veía con malos ojos La sexualidad Si recuerdan Cuando Jesús Salvó a una mujer De adulterio Lo primero que dice es Quien esté libre de pecado Que lance la primera piedra Y pues nadie la lanzó Y Jesús le dice a la mujer Que se vaya Y él despide a la mujer Con un gesto muy lindo Diciéndole Mujer Nadie te ha condenado Yo tampoco te condeno Lo que significa Que para Jesús La sexualidad No tiene ningún sentido De pecado Ahora Aparece también María Magdalena Quien fue una compañera De Jesús Y ahí es la razón Principal Por la cual Jesucristo No veía con malos ojos A las mujeres Pero según las escrituras María Magdalena Es una prostituta Endemoniada Y entonces Estas cristianas Creían que María Magdalena Fue elegida por Jesús Para dirigir la comunidad Los cristianos coptos Creían Que María Magdalena Había sido la primera Entre los apóstoles Incluso sobre Pedro Y esta mujer Iba a ser la más importante De la religión cristiana Y no la dejaron ser Por el machismo Tan grande Que había El patriarcado Si hay machismo En el siglo XXI Ya se imaginarán En el siglo II y III Lo que hicieron fue Cambiar la traducción Si María Magdalena En las escrituras bíblicas Era lo que realmente era La tradición cristiana Se iba a caer Iban a tumbarla Por completo Se cree que también María Magdalena Ejerció un liderazgo Importante en la comunidad Y que para sacar El liderazgo De esta mujer Ha colocado Esta interpretación Del texto De Gregorio el Grande Asociándola A una mujer pecadora O prostituta Y con esto María de Magdala Pasa desprestigiada A la historia De la iglesia Y curiosamente Los artistas La colocan siempre Como una mujer Llorando Con el dorso desnudo Penitente Pagando sus culpas Pues estamos hablando De una distorsión Porque realmente María de Magdala Pudiera haber sido La líder De la iglesia En lugar de Pedro Nos desconocieron A nosotras Como líderes Como mujeres Que podíamos Haber trascendido En la historia Ni siquiera Nos dejaron Aspirar A cargos grandes En la iglesia El 8 de marzo De este año 2019 Muchas mujeres Salieron a marchar Para esto Para lograr Más igualdad En el mundo Y una foto De una monja Se hizo viral No me dejan Ser sacerdote Marcho Por una iglesia Que enseñe Igualdad Y justicia Con ejemplo La mujer Es una construcción Social Que durante años Se ha implantado En nosotros Y ahora Las mujeres Están luchando Para cambiar eso Nosotras Estamos tomando Las riendas De nuestro futuro Debemos seguir Luchando Para cambiar Estas ideas Patriarcales Yo quería Hacerles una recopilación A lo largo De la historia Pero no significa Que tienes que dejar De creer en Dios O dejar de creer En lo que tú crees Porque Jesús No era malo Dios no es malo Si tu religión Te hace sentir mal Tienes que reevaluarlo Pero si tú te sientes bien Con eso Está perfecto Nadie te va a juzgar Solamente quiero que pienses Y analices mucho más La historia Eso es todo Muchísimas gracias Por ver este video Me esforcé un montón Espero que te haya gustado Mucho Compártelo Y sígueme en mis redes sociales Como Arroba la mona Soy yo Si quieres que hable De otras cosas Déjalo abajo En los comentarios Si viste el video Hasta el final Escribe La santa inquisición No era santa Y chao Chaíto Chao Tengan lindos Y maravillosos días Aaaaa Aaaaa